Bueno, buenos días. Buenos días. Eres Paloma. Sí, así es. Paloma Marchesi. Ajá. Misionera. Ajá. ¿Misionera? Desde los 24 años. Carmelita Misionera. Carmelita Misionera. ¿Y dónde estás? Y mira, ahora estoy en Argentina, llevo 8 años y he estado 31 en Filipinas. O sea, que yo salí de Madrid de junio ahora. 31 en Filipinas, 8 en Argentina, son casi 40 años de Misionera. 40 años. O sea, que te puedes imaginar cuándo soy este, unos 62. Como si te gustan todos los jóvenes y soy una carmelita misionera, muy feliz. ¿Y te quieres volver a España? No. Ah, no, no. Estás allí viendo. Estoy, bueno, y sí, con las dificultades normales de una vida consagrada y misionera, pero yo me he entregado a Cristo y aunque mis hermanos a veces me dicen, a ver cuándo te jubinas, a ver cuándo te jubinas, digo, bueno, yo no me jubino, yo me he entregado a Cristo y si me mandan a otro país, bueno, y si me dicen que vuelva, bien. Pero yo estoy contenta, entregando mi vida, que fue un poquito lo que me movió. Yo cuando descubrí a Cristo en mi vida a través de un vacío muy fuerte. Tenía un poquito como de todo y entonces como que nada me llenaba. Y, bueno, me encontré con las carmelitas, yo pensaba ser misionera seglar como para entregarme, hacer el bien. Y me encontré con las carmelitas misioneras que me las presentó una chica enfermera que trabajaba con nuestras hermanas, que no tenía vocación y que se admiraba por la... Y solo el nombre ya me trajo, fíjate, Carmelita, que habla de mística, y misionera, que habla de entrega. Y las dos cosas juntas, bueno, y eso a mí me... La patrona de las misiones es una Carmelita. Y sí, Santa Teresa. Y Santa Teresa, la gran mística contemplativa. Sí, sí, sí. Y ahora me dedico un poco a eso, me dedico un poco a la formación de laicos y de religiosos también, que hay tanta agresividad, tanta tristeza, tanta depresión, tanto no entenderse unos a otros a sí mismo, que, bueno, yo hice unos estudios, yo soy enfermera, pero hice unos estudios de psicología, ya estuve en Estados Unidos integrando psicología y espiritualidad, y doy unos talleres de psicospiritualidad, de ayudar a la gente a encontrarse consigo mismos, a abrazar su historia, y a ver cómo la contemplación va sanando las heridas del pasado. Cómo el psicoterapeuta divino, la vida que nos habita, porque estamos habitados por Dios, somos centro del Espíritu Santo, somos imagen de Dios, cómo toda esa realidad, si la potenciamos, si nos abrimos a ella, nos va sanando. Entonces, tengo grupos. Entonces, ¿animas a gente que se vaya de misiones o eso es un desastre? Mejor es no ir a la misiones. Y animo a gente, y por supuesto, cuánto me encantaría que chicos jóvenes como Javier, por ejemplo, y otros que me puedan escuchar, que piensen que realiza humana, espiritual, y totalmente, una vida entregada totalmente a Cristo y el Evangelio. Y que uno puede ser muy feliz, porque Dios nos quiere felices, ¿no es María? Dios nos quiere profundamente felices. Entonces, el sueño de Dios, que yo sea feliz, y en la vida consagrada, en la vida entregada, en la vida misionera, uno puede ser profundamente feliz. Pues nada, Paloma, muchísimas gracias por este rato que nos has dedicado. Bueno, de nada. Y con gusto, además. Gracias, gracias, gracias. Bueno.